... Una nueva visita guiada, un nuevo GENETOUR y quiero presentarles al gran Marcelo de la Plaza, arquitecto de la ciudad, destacado y un personaje sin dudas. Me contaste que cuando estudiaste arquitectura le dijeron, bueno muchachos al otro, mañana vamos a conocer uno de los monumentos arquitectónicos de la ciudad y del mundo. Sí, fue el primer trabajo, mi primer contacto cuando empecé a estudiar arquitectura fue venir a la Casa del Puente para dibujarla. Dibujamos la planta, la dibujamos en papel común y con lápiz porque los profesores dijeron que no estábamos capacitados todavía para manejar lapiceras con tinta. ¿Y qué significa para el mundo? ¿Para el mundo de la arquitectura y para el mundo en general? Para el mundo de la arquitectura, en el siglo XX hubo una revolución arquitectónica con el movimiento moderno. Es una de las diez casas más importantes del mundo de vivienda unifamiliar que está hecha dentro del espíritu del movimiento moderno por un argentino que es Amancio Williams que hizo la casa para su padre Alberto, el músico que hizo el himno que es el autor del arreglo que se usa actualmente del himno. En Argentina hay dos grandes casas, una en La Plata, la Casa Cruchet y esta casa que en realidad ambas las hizo Amancio Williams. Bien, y con el objetivo de encontrar inspiración para la música, ¿es correcto? ¿Por qué este formato? Siempre se dijo que a Alberto Williams, el músico, le gustaba sentarse y mirar la copa de los árboles, no el piso. Entonces eso llevó a que las ventanas estuvieran altas, estar más o menos a un metro para que cuando estaba sentado en un sillón, que también era moderno, era un BKF, se viera la copa de los árboles y no el piso. ¿Y qué es esto del arroyo debajo de una casa? ¿Cómo es esto? ¿Qué hacen a la gente? Es el tema de cómo hacemos para, en el terreno que tenían, pasa el arroyo. Este arroyo es el que termina en Punta Iglesias, pasa por la diagonal Pueyrredón, por la diagonal Alverde. Originalmente pasaba por ahí el arroyo, muchos años después fue desviado. Ahora ya no pasa más el arroyo, el curso de agua este es artificial, pero representa exactamente de la misma manera como era el arroyo en su tiempo original. Había un antecedente de una casa muy importante de Miss Van der Rohe, que se llama la Casa de la Cascada, donde la pone por encima de una cascada. Esta es, de alguna manera, una prima donde hay un arroyo y pasamos sobre el arroyo, de ahí el nombre que le puso Williams, que es Casa sobre el Arroyo, que no es el nombre popular porque cuando en la década del 70 acá funcionó una radio y le pusieron como nombre publicitario la Casa del Puente. Y en realidad para toda la comunidad quedó más como Casa del Puente, que es un nombre, en todo caso, de la radio, como Casa sobre el Arroyo, que es el nombre original que tuvo la casa, porque estaba pensada para estar sobre el arroyo. O sea, el arroyo es algo que se mueve, es algo que hace un cierto ruido, un sonido, que a la noche, digamos, cuando hay silencio se escucha de otra manera. Y todo colabora para crear un clima de paz, que se ve con solo visitar la casa, uno se da cuenta del clima de paz que hay acá adentro. ¡Gracias!